El animal El animal El animal Pulanito Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien El es el pulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El es el pulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten No es lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otras desean Así es para mi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta El es el pulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El es el pulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura Baila cha 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 Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Caltera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón El es el pulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El es el pulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito